La Máquina de Pensar Conduce Pablo Silva Olasábal Produce Gustavo Germán Auspicia Biblioteca Nacional La Máquina de Pensar Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca esta semana, una semana que, bueno, ya estamos como todo Uruguay en las últimas semanas de diciembre, ustedes ya saben lo que es diciembre. Y bueno, La Máquina de Pensar no va a estar dedicada a un tema particular, como sí estuvo la semana pasada cuando estuvimos hablando de, bueno, tampoco estuvimos hablando de un tema particular, hablamos de la guitarra, de los libros y de Lucía Berlín fue la otra semana, la gran escritora Lucía Berlín. En este caso lo titulamos Más Allá del Arcoíris, ¿por qué? Porque mañana vamos a estar hablando con Álvaro Lobreiro en torno al clásico de clásicos El Mago de Oz, esa película del año 39, y esa canción inolvidable en la voz de Judy Garland, All Over the Rainbow, que vamos a pasarla esta semana en todas las versiones. Hay más de 160 versiones, no vamos a pasar todas, sino de los grandes cantantes, porque han versionado esta canción que es emblemática. Pero para empezar esta semana, fin de año, Over the Rainbow, no sé, vamos a darle la bienvenida a Fernando Andach. No tiene nada que ver la introducción que hice, ¿no? No sé, no sé, tal vez sí. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Andach es profesor titular del Departamento de Teoría y Metodología, investigador de la Facultad de Información y Comunicación, porque ahora se cambió, antes era Ciencia de la Comunicación y ahora, creo que desde el año pasado o algo así. Un poquito antes, sí. FIC. El FIC, ¿no? La Facultad de Información y Comunicación. Incluye bibliotecología y Ciencia de la Comunicación. Exactamente, nos reunimos. O sea, que sería el FIC ese, ¿no? Exactamente, sí, es la nueva etapa y vamos a tener hasta casa nueva, creo que a partir de febrero, y seguramente en marzo de 2017 ya empezamos en Gonzalo Ramírez, cerca de Eduardo Acevedo, creo que es. Frente a Ciencias Económicas. Frente a Ciencias Económicas. Frente a Ciencias Económicas. Precioso edificio donde tenemos decana nueva, acaba de ser electa. ¿Cómo se llama, perdón? La decana, Gladys, me viene un bache ahora, pero me voy a acordar el apellido, es una gran persona y excepcional. Pero es bibliotecóloga ella, ¿no? Sí, sí, viene de la parte de información y fue electa, digo, por primera vez, hicimos una elección con todas las de la ley en la historia de lo que era antes LICOM, la licenciatura. Sí, sí, porque siempre fue una licenciatura vinculada más bien al rectorado, digamos, vinculada, nunca tuvo, era una carrera que no tenía una facultad, digamos. Exacto, exacto. Estaba dentro de una facultad. Sí, ahí está. Le faltaba cierta autonomía, pero fue dando sus pasos más seguros y bueno, y creo que entramos en una etapa lindísima que va a traer muchas, creo que muchas satisfacciones, ¿no? Porque nadie duda del peso, de la importancia que tienen tanto la información, o sea, todo lo que tiene que ver en esta era de lo que no se cansa la gente de hablar de googlear, ¿no es cierto? Esto de Wikipedia, en el otro extremo más oscuro, o digamos así, clandestino, Wikileaks, pero todo se trata de información y por supuesto la comunicación en sus, hoy se llama multimedia, transmediático, multiplataformas, en fin. No se puede, como decía, ignorar la centralidad que tienen en toda sociedad y Uruguay, por suerte, no es la excepción y está dando pasos muy firmes, ¿verdad? Hacia allí. Gladys Sereta, me dice una doctora, que es la decana, un oyente. A esta altura del año, con los exámenes, las corridas, exactamente, la excelente colega Gladys Sereta, por supuesto, que me parece estupenda, fue hace muy poquito, la elección, sigo todas las etapas, como debe ser, primero el orden docente, en fin, y luego en el ámbito del claustro, se llama eso, ¿verdad? La votación. Claro, claro, aplicando la ley orgánica de la universidad, digamos, ese sistema que están los tres órdenes, egresados, docentes y estudiantes, y bueno, hay una serie de, digamos, en general, bueno, en este, por lo que tengo entendido, se votó rápidamente, pero a veces, cuando no hay, hay que haber varias vueltas, en fin. No, no, pero Gladys, este... No, no, pero Gladys, este... No, 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 pero Gladys, este... Ha estado muy cercana de, este, de toda esta etapa nueva de transición, que creo que fue formidable. Yo justo trabajé unos años, porque quiere la vida, las vueltas de la vida, en Brasil, como profesor invitado, en un programa de posgrado de la URGIS, como dicen en Brasil, la Universidad Federal de Orgando Sur, que se llama FABICO, justamente porque es Facultad de Biblioteconomía y Comunicación, ¿no? O sea, de vuelta, biblioteconomía, es otra forma de la bibliotecología, de la información, y la unión hace la fuerza, realmente, y creo que está ocurriendo, porque tiene un gran peso, digamos, académico, ¿verdad?, la información, la bibliotecología antes, y se une a los esfuerzos más jóvenes, ¿no es cierto?, de la comunicación, y creo que eso fue visto con muy buenos ojos por Universidad Central, por la UDELAR, y le ha dado un apoyo formidable, por ejemplo, el edificio, ¿verdad?, que tenemos. El año pasado hicimos, por el mes de noviembre, pude participar allí, unas jornadas lindísimas de investigación, donde toda la FIC, Información y Comunicación, jóvenes, medianos, veteranos, como ellos todos, participamos presentando trabajos, eso muestra una gran actividad de investigación, que es clave, ¿no?, porque una universidad que solo reproduce conocimiento, se va quedando, ¿no?, no es la idea de la universidad. Ahora, en el caso de comunicación, digo, podemos conversar, pero yo me quedé pensando, digo, yo pasé por esa facultad, digamos, fui de la primera tanda que salió en el año 94, costosamente, ¿no?, o sea, costosísimamente, y este, digamos, eran otras estructuras, y una de las cosas que se veía era que precisamente Ciencias de la Comunicación, este, fue como variando de locales en locales, ¿no?, de facultades en facultades, digamos, este, y en su momento, me acuerdo, porque fue en los 90, eso, se habló, este, de, de unirla a bibliotecología, que también bibliotecología también estaba, este, digamos, no digo la palabra bollando, pero, digamos, que no tenía una infraestructura, digamos, este, entonces, bibliotecóloga, yo trabajaba, este, en una facultad que me decían que sí, que ellos estaban planteándolo, estamos hablando de fines de los 90, ¿no?, o sea, que, esa idea, y, y, precisamente, el antecedente que ponían era en Brasil, en Brasil ya se había unido. Sí, 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 te digo más que la, este programa en el que tuve la alegría de ser profesor invitado, a comienzos de los 2000, tiene una alta puntuación, que es que en Brasil hay una institución que se llama CAPES, que lo que hace es un consejo académico que evalúa continuamente los programas, tenés que, para llegar a comenzar como programa de maestría, luego de doctorado, que a nosotros nos falta, dicho sea, de paso, solo tenemos maestría, pero también estoy en lo que se llama la CAPFIC, la Comisión Académica de Postgrado de la FIC, participo con mucha alegría, y ya tenemos en el horizonte el que se forje un doctorado, ¿no es cierto?, que ahí terminaría de cuajar todo este esfuerzo tan grande, y decía que la CAPES valoraba muy altamente este programa particular de Porto Alegre, el, ¿no?, el FABICO, y yo creo que no en poca medida era por esa conjunción de fuerzas tan interesante, ¿no? No, yo te planteaba esto, digamos, esto que está en el pasado, la comunicación, porque de alguna forma, quizás, digo, sin exagerar la interpretación, no se le daba la suficiente importancia a lo que es la comunicación, o quizás se le daba tanta importancia que parecía que no podía ser ahí, en fin, viste, a veces que cuando idealizan una forma de idealizar es matar al otro, cuando digo que eso es bárbaro, es importantísimo. Lo que decís, Pablo, es bien interesante, ¿no?, porque para entrar de lleno, ¿no?, en un tema que me apasiona, ¿no?, viste que yo estudié en medicina un par de años, justo me tocó la bisagra. ¿Ya está medicina, ¿no? Sí, en generación 73, estaba en el Instituto de Higiene, éramos un proyecto lindísimo que había, que incluía sociología, matemática, biología, celular, era bárbaro, ¿no?, justo cuando cae la dictadura. Y entonces, digo en broma siempre en mis clases, ¿no?, cuando yo estudiaba el ciclo de Krebs, que lo tengo que memorizar, era muy difícil sobre las mitocondrias que están en la raíz de la vida, así como el ADN y todo, me fascinaba toda la parte de biología celular. Nadie discutía, decía, a mí no me parece esto de las mitocondrias, ¿viste?, tenía que aprender. En cambio, mirá qué interesante, ¿no?, ese lugar ambiguo, ambivalente, un lugar, por qué no llamarlo maldito, de la comunicación, todos tienen algo que decir, porque la comunicación está en todas partes, es ubicua, no hay sociedad que no se comunique, pero también está, y eso estábamos, fíjate, discutiendo con Gabriel Caplón, un colega de allí, que fue director ya, ahí está, y un colega, ¿no?, somos coordinadores los dos, el de su departamento, el de mío, ¿qué es lo que sale de ahí?, ¿de qué se recibe alguien hoy?, ¿no?, que es bien interesante, ¿de comunicador o comunicólogo? Y uno diría, ¿no?, como dicen las películas, me encanta esa frase muy despreciativa, dicen en las películas americanas, that semantics, con desprecio, es semántica, no se va a decir paparucha, no importa, no, pará, importa muchísimo, porque lo que yo estudio, la semiótica, que es lo mío hace más de 30 años, dice que todo signo se define, se entiende en la vida, toda la vida científica, cotidiana, por sus consecuencias, ¿sí?, por las cosas que vos podés esperar, entonces, comunicador es alguien que comunica en la tele, en la radio, uno que toca en la calle, es decir, está comunicando, ¿no es cierto?, o al nivel más, este, superstar, ¿no?, de Hollywood, lo que quiere un comunicador, que tiene que ver más con el carisma, con esa cosa tan indefinible, ¿no es cierto?, la gracia, qué sé yo, mientras que un comunicólogo, que suena feo, pretencioso, más para un país mesocrático como el nuestro, ¿no?, de que nadie quiere ser más que naides, como, por algo, Mujica llega a una relevancia tan especial desde aquí, e impacta en el mundo, ¿no?, de eso se puede hablar también. Ese sí fue un fenómeno, ese sí que es un fenómeno de comunicación, ¿no?, y totalmente. Increíble. Entonces decía... Y ahí inesperado, hasta por el propio Mujica. Seguramente, seguramente. Y el comunicólogo, te decía, es el especialista, y ahí ya se acerca lo de las mitocondrias, así como la gente, no dice, a mí no me parece eso del ciclo de crees, no la veo. No, no la ves, ni vos tenés que aprenderlo, ¿no?, y nadie opina sobre eso. Solo un científico puede llevarlo más allá y descubrir algo, pero con experimentos, bueno, es un ámbito enrarecido, ¿no es cierto?, de la revista científica. En cambio, yo creo que la historia compleja de esta carrera, ¿no?, en Uruguay, tiene que ver, es una manifestación más de eso. Es un síntoma, sí, es un síntoma de la gente. Hay una cuestión también que, digo, ahora te escuchaba y pensaba en el concepto cultura, en Uruguay no hay Ministerio de Cultura, hay Ministerio de Educación y Cultura, y ahora recién se empezó a plantear... Que haya cultura, ¿no? Esto que a mí me parece, digo, desde hace años, pero hace décadas, puedo decir, por lo menos, ¿no?, vos lo hablabas con la gente de la cultura, te decían, no, Ministerio de Cultura no, porque es burocratización, no sé qué, no sé cuánto, o sea, no existía como ente. Entonces, en la medida que no haya un ministerio, los sectores políticos no generan programa y no luchan por ese cargo, hasta por un escencillón. Entonces, ¿pero por qué? Porque cultura es todo. Exacto. Entonces, cuando empezamos con comunicación es todo, insisto, vuelvo a lo mismo, el elogio te puede matar, ¿no? Si te dicen, la cultura es esencial, es lo más grande. Es tanto que no es nada. Es claro, decirte que es todo es como decirte que es nada. ¿Querés que te dé otro ejemplo? En el año 2002, tuve la enorme suerte de que me invitan a París a un congreso sobre algo que escribió un libro y muchísimos artículos en portugués, en francés y en inglés, el reality show, ¿no? Que estuve, digamos, en la primer camada que consideró que era algo grande que se venía. No quise que sea bueno. Eso es un enorme error. El oncólogo estudia el cáncer no porque sea bueno, no porque es algo grande que liquida a una persona o le arruina la vida. Entonces, me invitan a París. ¿Y a dónde me invitan? A lo que se llama la INATEC, Institut Nacional del Audiovisual, en las afueras de París. Y mira lo que tienen, Pablo ahí, si serán bobos los franceses. Por una ley, un decreto, creo que de un presidente socialista, ¿no? Hace que todo canal, que toda emisora audiovisual tiene que hacer una copia y dársela a este instituto. Mira qué gol. O sea, vos como investigador, es decir, quiero ver qué pasaron los primeros 20 minutos o dos días después del 11 de septiembre de 2001. Vos vas con un DVD virgen, llevas una carta de presentación, te graban todo, ¿qué tal? En cambio acá, yo que tuve que pelear, luchar de las formas más absurdas mis libros, que fueron, creo, de los primeros, me puedo equivocar, donde aparecían fotos sacadas laboriosamente sobre VHS que yo desesperadamente grababa, de los informativos, programas periodísticos, ¿no es cierto? Porque los canales no tienen obligación de darte nada, destruyen todo, si quieren. Vean qué diferencia, ¿no? ¿Por qué no se armó un archivo acá? ¿Por qué no se obligó a los canales que están usando ondas públicas, el aire, ¿no es cierto? A que hagan como en Francia, no es nada estratosférico, y no sabes lo que es ese instituto, se te engañe la baba, porque ves que tienen copia de todas las películas, los programas, viste, de cable, de canal abierto, ¿no? ¿Para qué? Para la investigación, para la historia. Un colega mío de la Sorbonne Nouvelle, François Jost, escribió un libro maravilloso sobre la telerealidad, donde muestra que empieza en el 73, en Francia. Y como hizo, lo dedica a ese libro, al principio, al Instituto Nacional del Audiovisual, donde fue y sacó programas del 73, ¿no? Claro, eso no lo puede hacer nadie, acá, digamos, ni en el cono sur, tampoco. En el cono sur. Porque se borraba, se pasa, se usaba el video de nuevo, una otra vez, increíble. Eso es una visión, y voy a lo que tú decías de un ministerio de cultura, que esa cosa vaga sirve también para, digamos, las cosas completamente improvisadas, mal hechas, es decir, bueno, como es todo, no vas a guardar los churrascos también, y el mate y todo. No, no, pero ¿qué pasa con la memoria de un pueblo? No pasa por lo audiovisual, no pasa por esos informativos, programas de entretenimiento, sin hacer discriminación. Ahí en Leína no se guarda los grandes programas. Sí, 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 se guarda todo. Eso es lo bueno. Entonces, quiero ver la telerealidad del 73, donde empieza mi amigo y colega, François Jost, y él te pone fotos, una envidia me venía, ¿no? Entonces, vean ustedes, un psicólogo, lo nombraba, porque dice, en el minuto tanto, le va a decir a la pareja que viene y que es representada por dos actores, es el reality show, más absolutamente... A van la letra. Completamente. Pero eso lo podés hacer si tenés una infraestructura, un respaldo, ¿no es cierto?, del hardware, de un lugar que está destinado a la memoria, a la historia. Y te pregunto otra cosa, digo, pero por un lado, digamos, eso sería, digamos, una especie de síntoma emergente, bueno, de la poca bolilla que le damos a la comunicación, digamos, como elemento para estudiar. Pero también tuvo un auge los estudios, tu propia figura, antes de que te fuiste a Canadá, los estudios de comunicación, la semiótica, y de repente parece que el propio objeto de estudio haya mutado a una velocidad y a una rapidez y con unas dimensiones tan grandes que haya sobrepasado todo, digamos, porque la comunicación, digo, la revolución tecnológica que estamos viviendo en el siglo XXI, bueno, a fines del siglo XX, tiene muchísimas áreas, pero que en la comunicación parece como que es donde hace punta. Sí, mira, justo que me acaba de llegar de Buenos Aires, del director de FLAXO, que es nada menos que la Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales, un uruguayo, que es el presidente, Luis Alberto Quevedo, por una colega de acá, de la FIC, Rosario Radakovich, me dice, ¿sabés que ya hay un trabajo de lo que estás investigando? ¿Qué estoy investigando? Tiranos temblad, hace un tiempo. Ya lo presenté en Brasil, lo presenté en otro lado, y quiero dedicarle bastantes horas porque me parece un fenómeno interesantísimo, hablando de los nuevos medios, ¿no es cierto? Y entonces me dice, hay algo ya publicado en Argentina, y me da ese dato precioso, porque Google es demasiado grande, no podés poner quién hizo tal cosa, y me llega este libro que se llama, qué interesante, La cultura argentina hoy, o sea, nunca lo hubiera buscado, Tendencias, y que hay un capítulo, acá adentro, ¿verdad?, que se titula Narrativas transmedia, cuando los relatos no se quedan quietos, muy divertido, dos investigadoras argentinas, Arianna Baquieri y Luciana Castañeno, y entre otras cosas estudian Tiranos temblad, mirá vos, porque yo estaba seguro que era de los primeritos que iba a escribir, ¿no? Hace tiempo que lo vengo pensando, analizando, ya me han hecho alguna entrevista, estudiantes de la Universidad Católica, etc., y en mis clases ya he presentado y di una ponencia en Brasil, dos en verdad, sobre el tema. Entonces, yo digo, ¿no? Ese mundo tan inmenso nos pone desafíos nuevos, no se puede aplicar la misma regla, y creo que la comunicación mediática, porque hablamos de esa, de la otra comunicación, hablan los lingüistas, por ejemplo, los filólogos hablan de la otra, ¿no es cierto?, de la, digamos así, la historia, no como llegamos del latín vulgar al español y todo eso, hay una compañera... Ese es otro viaje, ese es otro viaje, pero hacia el pasado. Exactamente, exactamente. Tengo una compañera, una excelente lingüista, Virginia Bertolotti, que dirige el departamento, nada menos en la FIC, que de lenguajes y medios audiovisuales, que se dedica justo a eso, estudiar al español, su historia, su desarrollo, pero entonces, esto, ¿cómo se come, verdad?, ¿cómo se agarra esto que parece haber vuelto aquel viejo voz populi, ¿te acordás?, o sea, voz populi, voz dei, ¿no? Hoy sería la voz realmente, ¿no?, hay una broma que hacía James Joyce, el irlandés, que era muy adelantado, se puede tomar su última antinovela, esa locura que escribió, se llama Finning as Wake, ¿no?, que es tan difícil de entrarle y de traducir, admiro a los traductores... El año pasado la tradujeron ya, en Argentina. Sí, y en Brasil hubo una nueva traducción, yo creo que, si vos lo mirás así, ¿no?, Finning as Wake, que no tiene argumento tradicional, ni trama, ni nada, y mezcla lenguajes, mezcla cantidad, digamos, de camadas de cultura, ¿no es cierto?, tradición, es una especie de, este, internet a van la letra, ¿no?, porque él juega con un personaje que en un momento le llama Aquí vienen todos, yo creo que internet hoy es Aquí vienen todos, Aquí vienen todos, ¿no?, pensá la esfera del Twitter, pensá los blogs, pensá YouTube. Me quedé pensando, digo, también en Fernando Antarchi, en su mirada, que, digo, en los 90, cuando, digo, yo iba a tus clases, vos hablabas de Susana Jiménez, o algo así, que era sorprendente, y ahora, esto, no es casualidad que haya ya algunos argentinos que hayan estudiado tiranos temblat, hay una de las últimas novelas que tuvo mucho éxito en Argentina, se llama La Uruguaya, de Pedro Mayral, editada por Mondadori en Buenos Aires, pero está aquí también, está distribuida aquí, y él, el personaje viene un fin de semana a Uruguay a través de un amor balicero, ¿no?, una balicera, y una de las cosas que mencionas es tiranos temblat, dentro de la novela, entonces yo pensaba, digo, acá ningún escritor pondría tiranos temblat adentro de una novela, o Ricardo Darín cuando en la entrevista me pone, dice, tiranos temblat, digo, pasa eso, digamos, tenés como divididos, y entonces tiranos temblat es de una órbita, la literatura sería de otra, no sé, estoy pensando ahora, y lo mismo con tus estudios, abordar a tiranos temblat es algo que realmente, no sé si se le ocurrió a mucha gente en Uruguay, estoy seguro que no mucha gente. No sé, te digo que, para que veas que es una pandemia, ¿no?, cuando estaba en Brasil, fui al 2002 a estudiar, ¿no es cierto?, el reality show, porque desembarcaba, como escribo en mi libro, el reality show, que fue editado por Norma y distribuido por suerte en España y toda América Latina, una colección de Aníbal Ford, novelista y teórico muy interesante argentino, llegó a Brasil, y era tabú, voy a un congreso, y digo, bueno, esto en el reality show, que yo había grabado y estudiado, como todo lo que hago, trato de hacerlo minuciosa, sistemáticamente, para ir más allá de la opinión, si te gusta o no te gusta, no tiene menor importancia, absoluto, no voy a hablar de algo tan irrelevante de lo que a mí me parece, exacto, sino que es un fenómeno mediático, y varios colegas, ¿verdad?, me saltan al cuello, digamos, como diciendo, ¿cómo yo tengo?, me dice uno, nunca me olvido, estaba lleno un congreso ahí en Belo Horizonte, y me dice, ¿cómo algunos tienen tiempo para estudiar eso?, y yo, dame el micrófono de vuelta, digo, yo, mira, soy un investigador serio, y todo lo que estudio, le pongo todo el tiempo del mundo, y estudiar, ¿no?, algo donde millones votan, pagaban al inicio para votar, votaban 30 millones de personas, algunas ediciones, ¿cómo no va a ser algo para estudiar?, es un fenómeno de masa, sin duda, sin duda, entonces... Muy bien, Fernando Andach, espera un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos, la conversación con Fernando Andach, especialista en comunicación, en semiótica, vamos a seguir después de la pausa, aquí, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con Fernando Andach, especialista, profesor universitario de Ciencias de la Comunicación, bueno, de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, experto, especialista en semiótica. Fernando, que aparte viviste durante muchos años en Canadá, ¿no?, o sea, hace poco. Como 10 años, sí. En Uruguay hace relativamente poco. Bastante poco, o sea, el año pasado volví, después de una década casi en Ottawa, en la capital, donde era profesor del Departamento de Comunicación, de lo que ellos llaman, y creo con razón, la mayor universidad bilingüe de América del Norte, no solo de Canadá, que está en la capital, como decía, y todos los cursos son en francés y en inglés, y yo mismo di clases en francés y en inglés, cosa que no esperaba hacer, cuando fui a la entrevista de trabajo me dijo un amigo, el único que conocí allí, y dice, sí, cada tanto hace un resumen en francés porque eso queda bien. Claro. Y entonces cuando me dan la primera clase veo, ¿y esto qué es en francés? Dice, no, vos hablás en francés. Y bueno, fue divertido, y entrás muy así, muy bien en la comunidad francófona. Que es muy especial, ¿no? Yo he leído que es como una cosa latinoamericana, una cosa rara dentro, digamos, comparado con Francia y todo esto, ¿no? Claro. Y comparado también con el mundo anglosajón de Estados Unidos y Canadá. Sí. Como que tienen, los quebecuá tienen, ¿no? Sí, hay una cosa de minoría, ¿no? Es discutible porque están los Native Americans, ¿no? O sea, están los aborígenes, los inuit, antes llamados esquimales, que también son ninguneados, digamos, ¿no? Su lenguaje tiende a no desaparecer. Bueno, el de los indígenas, lamentablemente, sí, el de los francófonos, no, pero está amenazado por el inglés. Me hacían un chiste en la universidad, ¿no? Decían, en las clases de posgrado que yo daba, dice, vos no aflojes, me decían, porque si hay 19 francófonos y un anglófono, todos terminan hablando en inglés. Porque el anglófono no habla francés, y los francófonos sí hablan inglés. La lengua franca es el inglés. Exacto. Y entonces, esa comunidad la pelea mucho, y te iba a decir que hay un poema muy lindo de los 60, que se llama Speak White. Los anglos le decían, ¿no?, a esa comunidad muy oprimida económica, culturalmente, socialmente, o sea, había un prejuicio, que hablase en blanco, ¿no? Como una cosa casi racista, como no hablen esa cosa que hablan ustedes, que es el francés, que es un francés muy particular, no tiene nada que ver con el lenguaje parisino. Sí, sí, sí. Se parece a las provincias de donde venían estos que llegaron, ¿no es cierto?, a América del Norte, y al oído inmediatamente te pega mucho, es muy diferente, ¿no?, para decirte nada más, por ejemplo, en francés estándar, digamos, se dice enfant, ¿no? Ahí dicen en fin, dicen ellos, ¿no? Y así, mil sonidos claves, las vocales, ¿no es cierto?, y ni que hablar que los jóvenes ponen palabras en inglés en lugares más insólitos. Ah, es una especie de slang, ¿no? Sí, sí. No es un slang, pero digamos, está muy contaminado por el inglés, porque es muy poderoso en las artes, obviamente. Ah, perdón, estaba pensando en eso que se llama Spanglish, ¿no? Ah, claro, claro. Que es español con el... No llega a ser al Spanglish, pero te asombra cuando yo escuchaba a los francófonos en la universidad, sobre todo lo que lo llaman francontarién. O sea, los francófonos, no de la provincia de Quebec, que quedaba, yo iba en bicicleta a Quebec, un hermoso museo del hombre al lado, sino todo Quebec, digamos, ¿no?, tiene una población importante, pero, digamos así, están los que nacieron en Ontario, que están doblemente, dicen ellos, sufren doble prejuicio, porque son una minoría dentro de Ontario, que es enorme, donde está Toronto, imagínate, ¿no? Es la provincia más rica, casi, junto con Alberta, el petróleo, y no son tan admitidos por la gran comunidad francófona, que es en Quebec, y en alguna otra provincia también, marítima, ¿no?, del Atlántico. Fernando, sobre todo, volviendo a los estudios de comunicación, y hablando de esta revolución tecnológica, que estamos atravesados, todos a través de múltiples dispositivos, que hace que recibamos constantemente de información, y que yo creo que nos afecta, de alguna forma, el tema de la atención, ¿no? O sea, el cerebro humano tiene un límite, y si no hemos llegado, pronto llegaremos, porque esto se va incrementando, ¿no?, la velocidad y la cantidad de información, lo cual hace que, digamos, ya el Twitter de 140 caracteres sea cada vez más largo, digamos, ¿no? Digo, estoy parodiando, pero, digamos, esa cuestión de algo... Eso ha afectado a los medios de comunicación, esa especie de dispersión, para mí ha generado una especie de discurso un poco más, como chato, porque tiene que, en tres minutos, tener que saber a dónde va, y aparte la persona está atravesada realmente por múltiples redes sociales, dispositivos, y recibe de distintos lados. Y me acuerdo en tus clases, en los años 90, decías que el problema de estudiar cosas de comunicación es como un poco aquello del principio de incertidumbre, cuando lo mirás, cambia, ¿no?, y vos estás incerto. Entonces, al estudiar el problema de comunicación, cuando te desborda y lo estás mencionando y cambia el código constantemente, ¿cómo se hace para...? Y bueno, en mi caso está muy bien tu pregunta, porque yo estoy triplemente hoy dividido, una cosa esquizoide triple, ¿no? No solo como ser humano, espectador, consumidor de medios, que todos somos, ¿no es cierto?, como estudioso, sino como docente, porque como hablábamos con un colega que estimo mucho, que está en la FIC, François Graña, que está en mi departamento de teoría y metodología, él escribió una reflexión muy linda que compartió con todos los docentes en un correo que tenemos, ¿verdad?, compartido, donde ponemos a veces experiencias, la docencia. ¿Qué pasó hoy la docencia, no? Yo me acuerdo cuando iba a Humanidades, en mi juventud, allá cuando salí de medicina, empecé en Juan Lindolfo Cuestas, allá en el viejísimo edificio, ¿no?, de la aduana, uno oía al docente, ¿no? No solo no tenías el celular con los chats y las diez mil, lo que se llama el multitasking, ¿no?, la multitarea, que es una tarea ciclopia inabarcable, cómo podés estar escuchando algo y revisando el Facebook y el Instagram y mandando, ¿no?, está más que probado en cantidad de estudios que se hacen continuamente. Mis colegas ponían continuamente en Facebook, en otros lados, entre colegas, ¿no? El desafío que era dar clase y pedirles, llegamos a una especie de desasperación, algunos colegas de comunicación prohibían el uso del notebook, ¿no? Yo lo pensé muchas veces. O del celular, por ejemplo. O del celular. Pero llega a ser tan difícil, ¿no?, porque no puede volverse una cosa policial, de que, ¿no?, ni podés... No, pero aparte va como avanzando, digamos, en los dispositivos, reitero, ¿no? Claro. El celular va haciendo cada vez cosas más, este, ¿no?, y se va vulgarizando a una velocidad increíble. No, y podés ver cine, digamos, estás muy aburrido en una clase, no solo texteás, sino que te pones los audífonos disimuladamente, ¿no? Hoy hay audífonos que son wireless, en el último iPhone, creo, y entonces estás viendo una película. No, no, ahí sí. Y entonces, pero hablando en serio, ¿no?, el profesor ya no es el que lo sabe, ¿no?, no tiene aquel conocimiento que yo miraba y admiraba a aquellos docentes que citaban textos que, acuérdense, Uruguay de los 70, como escribo en un texto sobre el documental Hit, que es muy interesante, ¿no?, que va recorriendo Jaime Ross, ¿no?, todas esas cosas. Ahí está, ¿no?, este, y va con el Uruguay no es un río, ¿no es cierto?, y va viendo distintas generaciones, ¿no? Entonces, yo digo, Uruguay en los 60, cuando están los Shakers, ¿no?, que hacen Break It All, que es de lo que habla Colofatoruzo, las documentaristas, son dos muchachas, fueron alumnas mías de la Universidad Católica, yo escribo en un artículo, estaba mucho más lejos Uruguay de Liverpool que hoy, alguien dice, está loco, está la misma, está, no, muchísimo más lejos, no había correo, no había fax, no había nada, no había nada. Entonces, que hayan hecho esa proeza, como dice un músico amigo de ellos, ¿no?, las veces que tuvieron que ir a ver la película de los Beatles, ¿no?, que era, creo que a Hard Day Night, ¿no?, no había VHS, no había nada, es difícil creer lo mal comunicados que estábamos. Entonces, volviendo a mis clases, yo como estudiante joven, no tenía acceso a nada de eso que nombraba el profesor, revistas francesas, inglesas, no había nada, la biblioteca tenía lo suyo, pero muy pobre, donde yo estudié casi toda mi carrera como licenciado en letras y en lingüística, y entonces hoy, evidentemente, cambia en que la biblioteca allá en Ottawa, ¿no?, a la que tengo acceso todavía, tiene todo, ¿no?, y accedes a todo por internet, es muy difícil. Ahora, esa disposición, esa accesibilidad tremenda, entre otras cosas, en los jóvenes, por lo menos yo veo, ha generado un efecto, creo yo, yo lo llamaba, de cierto prestigio de la ignorancia, en el sentido de que no importa, eso no lo sé, no me importa, porque cuando me interese, yo acceso. Exacto. Entonces, le decís, ¿sabés quién fue Sócrates? No sé, no importa, digamos, no me refiero quizás a los estudiantes terciarios, pero de otra universidad, pero digo, hay ese efecto, digamos, que antes, cuando uno veneraba la sabiduría, digo, cosas que no sabías, bueno, no decías que no las sabías, Claro, claro, no. Acá hay un orgullo, un prestigio, la ignorancia. Yo sería más escéptico, y te puedo decir, con 10 años en Canadá, que a nivel terciario, a nivel de posgrado, se ocurre, totalmente, o sea que, vos le llevabas lo que llamaban los griegos, ¿no? Este, el, el saúmatos, el maravillarse, decían los filósofos, ¿no? Decías, el saúmatos quiere decir algo mágico frente a la realidad, y ahí tenés a un Sócrates, ¿no? Exacto, ¿no? Esa posesión divina casi, ¿no? De que, ah, mirá lo que es esto, lo que escribió este monstruo acá, ¿no? Este, Descartes, o Spinoza, o quien sea, ¿no? O Perse, el que yo estudio, de la semiótica, y yo encontraba una apatía, una bulia, tan impresionante, ¿no? Este, estoy hablando en el lugar donde todo lo material está resuelto de una manera prodigiosa, no sabes lo que eran las clases tecnológicamente, a todo nivel, incluso las más populosas y todo, pero veía una apatía uniforme, ubicua, ¿no es cierto? Donde yo no lograba despertar. Una planicia. Total, total. A mí me hace acordar de esos cuadros de Magritte, vieron donde llueven hombrecitos de bombín, Sí, 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 sí. Todos idénticos y todos con esa cara, impávida, ¿no? Como Buster Keaton en las películas mudas, ¿se acuerdan? Entonces, yo diría, para retomar tu pregunta, ¿no? El enorme desafío hoy es ante ese saber, como decía Humberto Eco, ¿no? Promiscuo, cambalachero, que es internet, porque hay, es muy importante el desafío de las revistas truchas académicas, ¿sabes? Que hay una cantidad de editoriales y revistas truchas, se le llaman vampire publishers, ¿no? Sí, por un lado hay una gran accesibilidad, por otro lado, no es tan confiable como era antes la información, pero eso, esta, digamos, estos jóvenes que yo insisto con los que prestigian la ignorancia, porque dicen, eso no me importa, no sé qué, lo tienen claro, tienen claro que tampoco la información es totalmente confiable, no es que se la crean, no es que se la crean, sino que hay como otro enfoque diciendo, eso no lo sé, no me importa, porque cuando a mí me importe, voy a tomarlo. Fernando, espérame un poquito, vamos a hacer una pausa, y de la vuelta, terminamos de hablar de esto, pero te propongo hablar del fenómeno Mujica a nivel mundial, digamos, porque creo que ni él lo esperaba, yo siempre me acuerdo de algo, cuando el primer año que en la campaña electoral él dijo, para el exterior va a ir Astori, que usa saco de corbata, yo me quedo aquí, y que hable inglés, porque él pensaba que no iba a tener ningún éxito, y que no, y que él iba a estar achicado frente a esto, jamás imaginó el impacto que tuvo. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar con Fernando Andachi, yo te dejé planteada una pregunta así, cortita, chiquitita, una preguntita, nomás, ¿no? El que me analizaras, claro, esto da para, no sé, el fenómeno Mujica a nivel comunicacional, obviamente, y a nivel planetario, eso de que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, 10 años antes, con el desarrollo de otro desarrollo de la tecnología, no sé si hubiera tenido ese impacto, no lo sé, digamos, estamos hablando. Seguramente no, seguramente no. Se me ocurren dos cosas, primero, la descorbatificación de la política encarnada en él, ¿no es cierto? Y por otro lado, alguien que decía Darwin de Focati, un nuevo referente, así como Tirano Stemblad, es interesante, me interesa muchísimo lo que se llamaba en Abotti Costello, te voy a hablar de los clásicos cómicos, el straight man, es decir, hay uno que hace de hombre serio y el otro es el cómico, si ustedes lo escuchan a Joel Rosenberg y a él, todo el tiempo el rol de... Es muy gracioso eso. Eso es serio. Claro, por favor, no, 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 cuando está obviamente ahí para provocarlo y que haga todo eso, ¿no? Entonces Darwin de Focati, cuando decía, los que deberían pagarle algo a la familia de Eduardo Galeano, lo ponía en primerísimo lugar a nuestro expresidente José Pepe Mujica, ¿por qué? Es muy fácil de ver, ¿no? Es decir, una cosa es ese lenguaje poético, ¿no es cierto?, telúrico, todo eso que cultivaba, ¿no?, con talento galeano en sus libros, ¿no?, posteriores, todos obviamente a las venas abiertas, y otra cosa es que cuando eso se instala en el poder fáctico, o sea, un presidente, ¿no?, que no, como para compararlo, tú decías Sanguinetti, ¿no?, el grado que llegó a ser conocido ínfimamente comparado con Mujica. Ínfimamente, no, el que tenía una tribuna en el país de Madrid, ¿en el país de Madrid?, ¿qué te parece?, supuestamente era amigo Felipe González, pero a nivel, yo te decía que de masa, de clase media española, nadie conocía a Sanguinetti, y al Pepe Mujica lo tienen de amigo. Sí, yo creo que lleva la antorcha, ¿no?, de ese lenguaje, de esa prosa poética, este, de galeano, porque precisamente, ¿no?, cuando hay, pensemos para conectar con algo absurdo aparentemente, el fenómeno de Donald J. Trump, ¿no?, hasta lo podía conectar con el fenómeno Jorge Valle en su campaña, que yo estudiaba antes las campañas, ¿no es cierto?, el análisis semiótico de la comunicación política, y él tenía ese eslogan que lo lleva a su triunfo, ¿no es cierto?, a su presidencia, a Jorge, ¿no?, que acaba de morir, que era, le canta a la justa, ¿no es cierto?, entonces, hay algo ahí, hay un eje, yo veo un hilo rojo, fíjate, bien interesante, y voy a ser todavía más, este, osado, y seguramente chocante para muchos, si puedo traer algunos elementos del reality show, y muy en serio, hay un diputado hoy que se separa un poco del pelotón, ¿no es cierto?, en Brasil, con todo el lío que hay, esa especie de pantano interminable, que se llama Jan Willis, ¿quién es Jan Willis?, el que gana una de las ediciones de Big Brother Brasil, el programa que yo fui a estudiar allí, la edición brasileña, nada menos que de Gran Hermano, y ese profesor de comunicación, gay, negro, pobre, que sale del interior de Bahía, ¿no es cierto?, yo daba en mis clases, con mucha alegría, y ahora cuando veo que hace esa carrera, después saca un libro al salir, ya te muestra, ¿no?, que catadura tiene, saca un libro de su experiencia en el programa, se vuelve político y es muy respetado, de los poquísimos no salpicados por toda esta especie de maraña interminable de corrupción de la política parlamentaria y ejecutiva brasileña, y entonces yo mostraba, fíjate un momentito que con provocación le decía a mis alumnos en Brasil, en Argentina, en otros lados, este es el momento Paulo Freire, en un cierto momento emancipatorio, ¿por qué? ¿qué hace ese tipo? Cuando está en el programa se forman dos bandas, ¿no?, y una dirigida por una especie de fascista, un joven que es la antítesis del esblanco, cirujano, rico, ¿no es cierto?, y quiere echarlo por gay, por negro, ¿no es cierto?, y por culto, y arma toda una cosa y parece obvio que se va a cortar por el lugar más débil, va a perder este Jan Willis, se llama así, y lo van a echar y gana, pero antes de eso él está llorando porque sabe que lo van a votar, es como la cuarta vez que lo mandan en Brasil llamado Paredão, o sea, la eliminación por voto popular, y él está con dos mujeres, una mujer pobre que entró por un concurso, una cosa muy rara, negra, y una mujer que es todo lo contrario, una especie de modelo, y las dos son amigas de él, y le dice una de ellas, la rica, la de clase media, le dice, ay Jan, el problema es que tú tenés prejuicio contra ti mismo por ser gay, y dice, no, y le agarra de la cara en un gesto totalmente didáctico, él es profesor, era profesor, y le dice, Brasil es un país muy cordial, que es una palabra muy fuerte, que viene de Barque de Holanda, un libro muy famoso, un estudio antropológico social de Brasil, le dice, pero está llena de prejuicios, y hay racismo, y hay homofobia, y le da una lección, y dice, qué importancia lo que está diciendo este tipo, yo acá, total, porque si eso es dicho en un programa de cabezas pensantes, ¿no es cierto?, en TV Cultura, no lo ve nadie, no llega nadie, en cambio, ese programa tenía una audiencia gigantesca, lo daba la Globo, y para mí fue una lección de cívica, ¿no es cierto?, de tolerancia, y de revelar, ¿no?, cómo se siente estar en la piel de alguien negro, pobre y gay, ¿no es cierto?, contando y explicándole eso a alguien que puede ser la opinión de la clase media, en vivo y en directo, entonces, lo que quiero decir con esto, es que Mujica, encarna para muchísima gente dentro, fuera del Uruguay, me imagino que más fuera todavía, en una entrevista hoy que le hacía a Mileno Cotero, él hablaba de que no era él que iba para esos países, sino que lo querían llevar, ¿no?, a Oxford, eso lo comparaba con un icono, pop y etc., ¿no?, y yo creo que él por su lenguaje, por su historia, eso es fuerte, ¿no?, un catalán que vino y le hizo como una especie de largo documental, fue a su casa, por supuesto, y todo, y en un momento le dice, ¿no?, porque hace preguntas en la calle, y obviamente algún contra, dice, no, es trucho este, para mí se hace el pobre, entonces le dice a Mujica y se ve, ¿no?, y dice, alguien me dijo que usted medio que se hace el pobre, y este lo mira así con esa cosa martinfierrezca que tiene, ¿no?, y dice, mire, mijo, le dice, una tranquilidad, ¿no?, dice, yo esta forma de vida, muchos años antes de ser presidente, ni senador, ni nada, ya la tenía y la voy a seguir teniendo, eso no hay con qué pegarle, es decir, el estilo de vida tan importante hoy, ¿no?, por eso las redes, por eso... No, y aparte en un momento, digamos, planetario de crisis de la política por la hiperglobalización que hace que los estados tengan menos poder, digamos, y de hipercorrupción también que hay, también el desarrollo financiero extremo que hay, digamos, entonces, digo, ahí como un... Para explicar el toque con Trump, porque si no parece solamente una especie de patada, ¿no?, para nada, para nada, lo vengo estudiando bastante, ¿por qué tiene un toque?, fíjate, en un momento de los medios que parecerían cada vez más hiperreales, como decía, ¿no?, este, Baudrillard y toda esa gente, The Matrix, toda esa fantasía, yo creo lo contrario exactamente, hay un anhelo, hay una ansia de tocar, fíjate vos, cuanto más virtualidad, cuanto más iPhone, cuanto más cosas, ¿verdad?, de tiempo real, todo eso, sí, fantástico, pero hay un anhelo muy grande de llegar al otro, y es más fácil imaginarte tocar a un Trump, con todas sus bestialidades, errores, piensen en el otro, como te digo una cosa, te digo la otra, sus imprecisiones, su improvisación, ¿no es cierto?, su hablar visceralmente, y ustedes dicen, sí, pero uno se lo ha acusado, ¿no?, a Trump obviamente, de fascista, de neofascista, de nazi, etc., etc., no, lo comparan con Mussolini, es cierto, pero para sus votantes, pongámonos en la piel de los votantes. Pero yo te puedo decir de Mujica que tuvo errores políticos que a otro político le hubieran costado muchísimo, y él estaba blindado en cuanto a que nadie le decía que era corrupto, ni nada de eso, pero hay errores gigantescos. Porque hay una empatía muy grande donde él sería el hombre común llevado a su faceta más desnuda, más directa. Exacto, blindado totalmente. Mientras que piensen a Hillary Clinton, digo bien, ¿no es cierto?, en los debates, que parecía dominar la cosa de arriba abajo, citaba cifras, todo eso, eso mismo la liquidaba, ¿y qué le dijo en el primer debate Donald Trump? El primero en la tele, dice, mírenla, típica política, toda palabra, nada de acción, la mató. Y para sus, obviamente, no quiere decir que los demócratas que estaban para votarla a ella se iban a pasar al otro, obvio que no, eso se llama, ¿no es cierto?, el contradestinatario, el que nunca lo va a convencer ningún debate, vale para los dos, pero aquellos indecisos, aquellos que sienten que la globalización, la política los dejó de lado, sienten que ese tipo, con toda su fragilidad, sus atrocidades antisexistas, más que sexistas, diría yo, de depredador, todo. Eso, antisistema, se convierte en antisistema. Pero lo ves como alguien de carne y hueso, ¿no es cierto?, mientras que la otra parece como una especie de blindaje inhumano. Si te interpreto, digamos, todo este desarrollo comunicacional a través de dispositivos y todo esto que estamos llamando, como que tiñe todo de una gran capa de ficcionalización, ¿no?, de artificialidad, de ficcionalización, y se reclama un gesto real, que rompa esa ficcionalización tan, esa pátina que hay. Exactamente, ¿no? Se decía ya cuando pierde Al Gore, que parecía el candidato cantado para ganarle a Bush, qué distinto hubiera sido la historia moderna, ¿no?, si hubiera ganado en aquella contienda, ¿se acuerdan? George Bush Jr., que nos mete en Irak, digo, no, porque a todos nos afecta, acá tenemos gente de Guantánamo, entonces decía una frase que era interesante y que nadie la valoraba en aquel momento, estoy hablando, fíjense, antes, ¿no?, cuando fue, por allá por el 2000, creo, ¿no?, que empieza la... ¿Quién era el 99? 99, entonces decía la gente, ¿uno con quién se iría a tomar una cerveza?, ¿con Bush o con Al Gore?, el inventor de internet, como se le decía, y todos respondían con Bush, porque era un tipo más cercano, más común, y fíjense que era como Trump, aristócrata, de una familia petrolera, riquísimo, no tenía nada de común, como tampoco lo tiene este billonario, millonario, no importa que sea mí o vi, billonario, pero es lo menos común que puede haber, es lo menos común, y es un arrogante, y tiene esas torres narcisistas y todo, y sin embargo... Incluso leí, escuché hace poco que él, cuando fue a la campaña en las internas republicanas, porque aparte venció a su propio partido, ¿no?, él pensaba, digamos, que no iba a vencerlo, que iba a ser una Trump TV que era para... Exacto, era para adobar la marca, ¿no?, para desplazar a Fox y de repente, ¡uy!, ganó, digamos. Claro, como que está sorprendido el mismo. Como aquella película de El rugido del ratón, donde mandan a un pequeño país y entonces dice, hubo un problema, ganamos, en vez de ser derrubado. Mirá qué bueno tu ejemplo, porque yo hablaba de otra de Peter Sellers, que es desde el jardín, Being There, basada en la novela de Jerzy Kosinski, ¿no es cierto?, del año 79, donde Chauncey Garden, un tipo casi, vean ustedes, casi autista, el personaje, ¿no?, no se llama Chauncey Garden, nadie sabe cómo se llama Gardner porque estaba en el jardín, sale al mundo con un control remoto, lo único que conoce es la tele, ¿cómo?, exactamente como Trump, que todo está relacionado con la tele, se hizo famoso con El Aprendiz, un reality show, vean que no estoy inventando nada, y sin embargo, está ahora a punto de ocupar uno de los puestos claves en el paisaje de la política mundial. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso?, ¿no es cierto?, que hay curiosamente en ese programa tan detestado, vituperado por las clases cultas, intelectuales, que es el reality show, y todos ponen quíntuple comilla en la palabra reality, no es irreal, se cansa los dedos de poner comilla, pero saquen las comillas porque el llevar gente común a la situación, estoy de acuerdo, y todo el mundo se da cuenta, más artificiosa posible, ¿no es cierto?, hacer convivir gente en una casa que es como un panóptico, etc., que no está bien la comparación porque Foucault usa el panóptico que lo toma de venta del siglo XVIII para una cárcel, la casa de gran hermano es lo contrario, la gente se mata por entrar, de la cárcel se mata por salir o no entrar, entonces, a pesar de esa artificiosidad tan absolutamente, yo diría, escandalosa, igual hay lo que yo llamo en mis libros transpiración semiótica, el cuerpo que habla, el cuerpo de un Trump, el cuerpo de un Mujica, vean como gastan horas en decir estaba de chancletas, ya no es solo que no usa corbata, de chancletas recibe al tipo con ropa vieja, etc., no se cuida, desgreñado, pero sin embargo todo eso haría una cercanía con autenticidad, transparencia, ¿no es cierto?, directo. Sí, que vence esa pátina de ficcionalización que generan los medios, que eso ya está súper comprobado, o sea, digamos, Lufthorne, la idea de que los medios, bueno, o Ballard, el gran novelista británico, dijo en el 73 que la ficción nos está invadiendo y los escritores vamos a tener que inventar la realidad, y la ficción nos estaba invadiendo en el 73, él decía que era la publicidad, pero la publicidad contaminó los medios, digamos, todos esos discursos mediáticos. Pero Kurt Vonnegut tiene una novela, fíjate, en el año 51 que se llama Pianola, Piano Player, donde dice que el presidente en un futuro de Estados Unidos que él inventa, y en una novela poco conocida de él, en ciencia ficción, es un tal Jonathan que es sacado directo, dice al principio del libro, sacado de un estudio de televisión, no sabe nada de política y es el presidente de Estados Unidos. Sí, es como... Ronald Reagan, Trump... Ah, sí, Ronald Reagan. Hay ya una genealogía y no es cierto, pero Ronald Reagan pasó por ser gobernado hoy. Yo te tendría que hacer otra pregunta, pero se nos terminó, porque hablas del reality show, pero ese reality show también ha mutado y ahora se habla del reality fiction, digamos, que es algo que ya va más a ver todo esto, pero se nos terminó. Bueno, queda para otra, Fernando Andá. Como no, gracias, Pablo. Gracias por estar acá en la página de pensado. Gracias a ti por invitarme y bueno, seguiremos conversando esto porque como dijiste, realidad y medios mutan juntos. Exacto. Y es interminable esa interpenetración, ¿no es cierto? Pero no está mal, digamos, que haya un discurso universitario, un relato por lo menos que vaya tratando de darle una, porque si no, la otra es, caen todos los relatos, no se sabe ninguna explicación y cada uno agarra la explicación que agarra en internet, lo que sea, la teoría conspirativa que elija y ya está, de punto. Yo creo que nuestra universidad tiene mucho que decir y que hacer al respecto y espero que empecemos esa buena nueva época a partir de ahora en nuestra propia casa nueva. Perfecto, ojalá, ojalá.